Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos el día de hoy, 20 de septiembre de 2023, en lo que es la última sesión de nuestro curso de etnobotánica y medicinas tradicionales en México. Bienvenidos todos. Espero que hayan aprendido ya mucho en este curso y si quedó alguna duda por ahí pendiente, la tengan a mano, ya que hoy cerramos con todo este tema y es nuestra última oportunidad de poder preguntarle a la doctora Carmen Macuil acerca de cualquier inquietud que haya quedado pendiente. Hola, Caro. Buenas noches. Te leo aquí en el chat. Recuerden que nuestro chat está para usarse, para colocar ahí en orden, por escrito, las preguntas, los comentarios, lo que deseen ustedes y darle pues una lectura en los momentos adecuados, apoyando con ello a la doctora para facilitar este diálogo hacia las respuestas. También aprovecho comentarles, yo sé que están poquitos aún, pero bueno, les comento, déjenme admitir a los que van llegando, el 25 de septiembre iniciamos otro curso y bueno, pues tendré ahí la oportunidad de estar con ustedes, como poniente de este curso, acerca de la riqueza patrimonial, natural y cultural y denominaciones de origen de México. Vamos a hablar acerca de estos patrimonios culturales, naturales e inmateriales que cuentan con reconocimiento por la UNESCO. Y bueno, pues algo que nos importa a todos porque esos reconocimientos, bueno, pues nos hacen que llegue de mejor manera una promoción de todo esto hacia otros espacios del mundo. El conocer sobre otras culturas, pues a todos nos hace más empáticos. El entender al otro, el saber del otro y que el otro sepa de nosotros, esto ayuda enormemente en la valoración de los recursos patrimoniales que tiene cada pueblo. Así que, bueno, les voy a compartir el banner en el chat de Watts, por si es de su interés. Y cualquier duda, pues ahí todos tienen, todos tienen mi número, cualquier cosa, directo al chat del grupo o de manera personal. Eso también para resolverles cualquier duda. Bueno, pues vamos a comenzar, dados los adizos. Una vez más, muchas gracias, doctora Carmen Mapil, por este fabuloso curso. Todos suyos. Al contrario, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, no sé ustedes, pero sí se me ha ido rápido con todo y que se nos atravesó el fin de semana. Pues ya estamos aquí en esta última sesión. Espero que de verdad de a poco, pues algo haya sido útil para ustedes. Y, bueno, hoy precisamente vamos a acabar de cerrar esto que comenzamos platicando con, desde el México prehispánico, desde esto que les contaba, como justo así, ni así súper atinado, ha hecho el comentario Ivonne acerca de, pues de esta otredad y el ser empáticos y el conocer, ¿no? Entonces, este mundo de la medicina, de las plantas que hemos tratado de enfocarnos, pues era una de las intenciones que yo tenía, ¿no? Que tuviéramos una mirada diferente a esta biodiversidad que nos rodea, con la que hemos crecido y con la que además, pues ahora estamos interesados, ¿no? En seguir, en seguir conociendo y empapándonos de ella. Para esta sesión, pues he pensado que platiquemos en particular sobre lo que se cura, lo que curan los médicos indígenas. Estoy juntando el último paquete de lecturas, estoy intentando que no tengan problema con ellas, he estado revisando los PDFs, se abren una vez enviados en correo, entonces sea entre hoy y mañana que, pues le haré llegar a Ivonne para que me haga favor de enviarles a todos ustedes los materiales. Esos materiales son estudios muy concretos, recolecciones, recopilaciones de plantas medicinales, entonces quiero pensar que va a ser de su interés y que, bueno, no sabemos ni cómo ni cuándo a veces, cuando necesitamos y vamos a utilizar la información que por ahí tenemos, así que pues espero que si no ahora, quizá en el futuro les pueda ser útil. Y también las ligas a los otros recursos que se encuentran en la web y que también me parece son muy útiles, ¿no? Les puedo contar, para ir pasando a nuestros temas, les puedo contar que sí descubrí un video, es largo, no lo quiero poner aquí porque sería como la mitad de toda nuestra sesión, dura como una hora y cuarto más o menos. En internet podemos tener acceso a algunos videos interesantes, yo aquí en otras ocasiones les he recomendado que se echen una vuelta a algunos de ellos. A ver, voy a intentar abrir el chat, lo que pasa es que luego este condenado puntero no se quiere poner, acá está. Les voy a recomendar como siempre el filme documental de Silvestre Pantaleón de Jonathan Amist, que es, de hecho, lo pueden ver en internet pero también lo pueden adquirir si quisieran tener este video, se distribuye de forma gratuita en el INALI, solo hay que llenar un formulario en el que decimos por qué estamos interesados en tener acceso a este video. Y ahí ustedes van a poder ver ejemplo de un médico indígena Nahua de Guerrero. Y van a tener ejemplo de lo que en antropología médica o en antropología de la salud se ha llamado carrera del paciente, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La carrera del paciente es todo el tiempo que le toma a una persona conseguir una, dos o más opciones para atender su padecer y inicia en el momento en el que reconocemos que algo le ocurre a nuestro cuerpo y termina esa carrera o esa trayectoria del paciente hasta que, en teoría, pues se ha solucionado o tiene una respuesta a todo su padecer. Es decir, debería ser lo más exitoso posible cuando ha recuperado la salud. Pero por supuesto que también puede concluir en la determinación de quizá no obtener todas las respuestas que son buscadas y que por lo tanto pues marcan como un ciclo en la vida de las personas. Entonces, en este video que les recomiendo mucho ver, si quieren puedo mandarle también a Ivonne La Liga, por supuesto, les digo en YouTube, ustedes pueden ver muchas cosas al mismo tiempo. No solo esta trayectoria de un paciente, un hombre mayor que tiene mucho tiempo padeciendo ciertas enfermedades de las que vamos a hablar hoy y que requiere pues tratamientos complejos para poder recuperar la salud y todo lo que implica intentar recuperar la salud. Además, pueden disfrutar un poquito del nahuas, de la variante de dialectal de esta parte de Guerrero y conocer un poquito el trabajo de lo que es saber curar o hacer curar en estos especialistas. Esa es una visión bastante cercana, me parece que representa muy bien el quehacer de los médicos indígenas en la mayoría de los sistemas médicos. Y ahí sí me voy a referir casi de forma exclusiva a todos aquellos pueblos que son descendientes de toda la tradición cultural mesoamericana. Vamos a ver una diferencia sustancial, sobre todo con pueblos hacia el norte de México. Yo les había contado que estaba revisando el video de una curandera ayaki. Bueno, Pachita, que seguramente ustedes también han escuchado hablar, como esta curandera y otros más que también han ocupado, han llamado la atención de distintos especialistas, se encuentran en un plano de acción bastante intermedio. Se acerca, por supuesto, a la perspectiva de la tradición indígena de sus comunidades y al mismo tiempo se alejan mucho, diríamos, de estas características de la medicina indígena mesoamericana. Vamos a encontrar hacia el norte de México muchos especialistas que se dicen a sí mismos espiritualistas o que tienen esta forma de curar, como lo platicamos aquí a algunos de ustedes, me parece que había comentado, corríjame naturalmente si no fue así, de recibir o en como ser médium o encarnar en el cuerpo a distintos seres. Esto es más o menos común en estas comunidades hacia el norte de México o bien no van a encarnar de todo a estas figuras que les ayudan a curar, pero sí las van a acompañar. Una suerte de entidades divinizadas con figuras humanas, de figuras humanas, pero que no son, no es Dios o la Virgen o algún santo, sino pueden tener el nombre de algún personaje, incluso histórico, que son espíritus que acompañan al curandero. Y este se va a describir tal cual un medio, un intermediario, porque los que curan son esos personajes. Y se van a alejar de lo que vamos a ver aquí como las principales demandas de atención que son comunes a la mayoría de los sistemas médicos de origen mesoamericano. Estos curanderos de los que les hablo, más hacia el norte de México, van a tener un paso intermedio entre poder curar el mal de ojo o tratar un cáncer, o tratar alguna afección que es más común en la biomedicina. Por lo tanto, su figura, la forma de actuar es interesante y llama mucho la atención porque se acercan al tratamiento de las enfermedades que la biomedicina contempla, pero al mismo tiempo recorriendo a muchos elementos tradicionales compartidos con otros sistemas médicos indígenas. Entonces, les voy a mandar también la liga de este video. Voy a advertirles que el entrevistador, por supuesto, no tiene realmente, no es su oficio, no por eso lo estoy condenando, pero sí tienen que saber que seguramente un antropólogo hubiera preguntado otras cosas. Además, la entrevista sigue siendo interesante porque nos deja ver el quéhacer de esta coronera Jackie que, de hecho, es la segunda vez que la entrevista, pasan 13 años entre una y otra y aún así hay elementos muy interesantes que observar, estos que les cuento, estas características que, digamos, se salen de la zona mesoamericana y aún así me parece que vale mucho la pena compartirlo porque es una de las razones por la que muchísimos estudiosos en México han considerado a los médicos indígenas como chamanes o han partido de estas figuras que actúan en un plano, diríamos, alejado del mundo tangible o que se acercan al mundo tangible preconizando sobre todo, priorizando la mente, sueños y manejando incluso otra terminología, podrían hablar de energías, podrían hablar de viajes astrales, es decir, que al mismo tiempo tocan elementos muy comunes en todas las expresiones culturales realmente identificadas con lo new age. No deja de ser interesante y sigue siendo además parte de la realidad compleja de las medicinas que hay en este país y a las que sin duda alguna muchas personas pues siguen teniendo contacto y una opción privilegiada para atender su salud. Por supuesto, esta entrevista, esta descripción que se hace de esta curandera, aunque ella se denomina más bien sobadora, porque dice que ella lo que le gusta es sobar dentro de su campo de acción, aunque no es lo único que hace, ustedes lo van a ver en el video. La entrevista está inspirada en el investigador que también mencionamos aquí, Jacobo Grimberg, el desaparecido investigador y por eso me pareció también interesante mandárselos, lo haré, les digo, al ratito o mañana, deben ustedes tener acceso a este video y me pareció interesante también por ello. Entonces, bueno, se los compartiré, les digo, estaba así como muy largo para tenerlo por aquí, pero sí les quiero hacer el aviso de que esto también, esa realidad, esos especialistas también están ahí y no es casual que su práctica sea famosa, llame tanto la atención. Bueno, de hecho, la localización de la casa de esta especialista aparece en el Google Maps, se llama ella Doña Petra, exacto, aparece en el Google Maps, o sea, yo busqué el pueblo donde está localizado y ya saben que el Google te arroja si hay una tienda Office Depot, un Walmart, bueno, así te arroja la casa de la curandera. Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos, es parte de esa complejidad que yo decía y que tal vez es lo que intentó hacer Jacobo, plantear preguntas que nos hagan realmente reflexionar y acercarnos a qué está pasando en estos lugares, porque ya sabemos que las medicinas indígenas fueron frenadas en su desarrollo, sabemos que en el México prehispánico había, se comenzaban a dar las bases de la cirugía, la trepanación, claro, que es mucho más antigua, es un buen ejemplo, pero sabemos que se hacían ciertas suturas, ciertas sustituciones de pérdida de cartílagos, por supuesto, fracturas, sabemos que eso pasaba, es decir, cualquier sistema médico con su desarrollo natural debería haber continuado con el desarrollo, en este caso, del tratamiento traumatológico y por eso brinca tanto, llama tanto la atención y Pachita se hizo tan famosa por eso, porque ustedes saben que ella tenía un cuchillo así, pues bien tremendo, que escalpelo, que nada, que bisturí delgadito, nada, y hacía cirugías, trasplantes de órganos, eran de sus acciones y eran unas maniobras pues que rayaban para muchos y eso fue por eso escandaloso, que rayaban para muchos en un acto de magia, en un espectáculo. Entonces, bueno, este investigador como lo que estamos viendo aquí, lo que intentan no solo es, o al menos de mi parte, hablaré ya de mi parte, no solo es que conozcan todo esto que es parte de la pluridad, pluriculturalidad y la diversidad de opciones de atención a la salud, sino que también sí seamos capaces de proponer formas de dialogar sin que tengamos que tocar el tema de la magia de la forma más rala posible, sino más bien con herramientas que nos ayuden a entender qué es esto para los pueblos. Y en el caso de los, así como en el norte de México, como en todos los sistemas médicos de origen mesoamericano, van a tener siempre como muy cerca de sí en su práctica la presencia de la magia y por supuesto una carga importante, una relación muy importante con el pensamiento religioso. Es una de las grandes diferencias con la biomedicina. Es decir, en este listado que tienen ustedes en pantalla que data de los ochentas, pero no ha cambiado mucho. Me atrevería a pensar que más bien se han perdido algunos, disentería, por ejemplo, ya no es fácil encontrar el trabajo de campo, pero todas las demás, sí, todas las demás siguen siendo enfermedades que vamos a encontrar en las comunidades. ciudadanos. Entonces, estas diez, por supuesto hay más, estas son las de mayor mención de acuerdo al trabajo que hicieron los investigadores de preguntar, trataron de abarcar todo el territorio nacional preguntando a especialistas de, pues, ¿a qué se viene a curar la gente? y esto fue lo que contestaron. Entonces, una de las diferencias grandes con la biomedicina es que las medicinas indígenas van a tratar estas y más enfermedades, pero que todas ellas claro que obedecen, son congruentes con la forma de pensar de su sistema médico y por eso van a estar siempre ligadas más, menos, así como en el péndulo que habíamos platicado aquí, la eficacia simbólica y una eficacia biológica o farmacológica de las plantas va a pasar así con las enfermedades, se va a aplicar el mismo concepto. Vamos a tener enfermedades en donde sea necesario que esta carga mágico-religiosa o bien simbólica sea mucho más fuerte o sea la más importante para obtener la curación y padecimientos en donde se van, va a oscilar bastante hasta acercarse o siempre tocar o iniciar o terminar en el plano de la eficacia farmacológica en este caso de las plantas. Por supuesto, vamos a tener enfermedades que van a ser como un péndulo que dentro de la trayectoria de la enfermedad misma va a tocar ambos polos y va a requerir los dos para conseguir la salud. Entonces, esta gran diferencia con la biomedicina la ha puesto por supuesto también en desventaja. Ya sabemos que la biomedicina pues lleva el estandarte de la objetividad de la comprobación del método científico etcétera, etcétera y se va a oponer por eso a todos aquellos no solo a los sistemas médicos indígenas sino en general a todos los saberes que no estén anclados al método científico. Ahora bien, en el caso de los sistemas médicos indígenas tenemos un principio que se aplica para prácticamente todos los demás sistemas de pensamiento. Para estos pueblos, para estas tradiciones culturales la visión del cuerpo no es una visión separada. Ustedes recordarán que yo insistía en esta relación de cuerpo persona de una forma en la que es imposible separarlas. Así como eso no se puede separar, la coexistencia de todo lo que contiene al mundo es altamente valorada y eso significa que todo está en constante relación y si está en constante relación en consecuencia está normal. Hay reglas para decir cómo entramos en contacto, cómo nos relacionamos con todo y todo es llámese desde aires de muerto o como se traduce para nosotros en las películas fantasmas, espectros, llámese plantas, llámese dueños de las cuevas, los dueños de los ríos, entidades fuerzas de la naturaleza que van a cuidar, van a habitar estas ciertas regiones, llámese con los mismos vecinos, con los familiares, etcétera, con los santos, entonces está el que todo esté normado nos da la posibilidad de considerar la influencia positiva, negativa entre cualquiera, en cualquier punto donde señalemos con la pluma de estas relaciones que se establecen. esta vida cotidiana tan contingente hace que la forma en la que entonces vemos al cuerpo no sea unilateral o no sea aislada. Un rasgo fundamental de las medicinas indígenas es que para ellos todo suma, no se trata de restar. Entonces la forma de mirar al cuerpo es una visión integral en tanto que las personas, los cuerpos no son solo eso sino que participan en muchos aspectos de la vida comunitaria y nada más por eso influyen en la vida de la comunidad como en la suya propia. Y a la inversa el vecino el sacerdote la maestra de la escuela etc. influyen sus acciones en la comunidad y en forma de un oleaje dependerá de las acciones que tanto nos golpe aquellas cosas que ocurrieron. Entonces por eso es que para curar necesitamos todas las herramientas que tengamos y como ya sabemos que es un orden normado por el en el plano del sistema de creencias no es muy difícil no vamos a encontrar especialista alguno que no se que no haya algún no haga alguna petición alguna entidad sagrada que no culpe alguna potencia de la naturaleza de la enfermedad de su paciente que no necesite negociar con aquellas potencias para obtener la salud de alguno de esos enfermos. Entonces este rasgo va a hacer que todas las enfermedades y la forma de padecer las enfermedades se vea permeada de esta perspectiva. Ya pueden sospechar que esta perspectiva también va a descansar sobre todos los recursos terapéuticos sobre todas las metodologías de diagnóstico de pronóstico que rodean a las enfermedades. Ayer vimos un poco hoy vamos a hacer un poco más concretos porque vamos a ver cada uno de estos padecimientos por lo menos los más importantes me refiero en cuanto a su frecuencia es decir que a donde vayamos vamos a encontrar un caso y vamos a ver cómo funciona esto y cómo por supuesto incursionan las plantas. entonces bueno de los datos que aquí tienen ustedes qué cosas es importante es de no olvidar en términos generales todas ellas por supuesto se consideran perniciosas todas ellas si no son atendidas pueden provocar según el lapso del tiempo en el que lleven alguien enfermo de alguna de ellas pueden perder la vida es decir no vamos a tener de facto enfermedades que se puedan quedar así que pues bueno se curará sola que eventualmente se acostumbrará no todas son importantes todas pueden provocar la muerte en todas puede haber riesgo de complicación con alguna otra enfermedad es decir que abra la puerta que haya más enfermedades que a lo mejor no por sí sola esa sea grave sino que esta condición permita que otras de inmediato aparezcan en el cuerpo o bien que las personas sean más sensibles a estas relaciones sociales y por lo tanto enfermarse o bien a que ninguna clase de alimento sea capaz de nutrir a la persona y eventualmente también presentará pues el incremento de la debilidad de su salud y sobreviene la muerte o sea todos esos caminos pueden desembocar en la pérdida de la vida entonces esta es lo que hay que pensar en las enfermedades todas pueden llegar a ese punto lo segundo es que si va a haber una distinción de enfermedades causadas por en esta idea de relaciones entre lo que contiene el mundo las plantas los animales el clima todo lo que comemos posea una naturaleza térmica a veces más fría a veces más caliente y las enfermedades habrá enfermedades que estarán originadas por un desequilibrio en el encuentro de aquellas temperaturas en la que corresponde a mi cuerpo en la hora del día y los alimentos que estoy consumiendo y como todo está normado pues no seguir no observar esa normatividad desata la enfermedad hace algunos años tuve oportunidad de hacer trabajo de campo en la sierra norte de Puebla y una de las cosas que encontrábamos muchísimo porque estábamos trabajando lactancia materna exclusiva trabajábamos en este caso con nutriólogos a la par y se trataba el tema de desnutrición pero desde la primera infancia y lo que encontrábamos por todos lados era que bueno pues había horas del día en las que el calor era tremendo entonces las mamás que tenían bebés lactantes se preocupaban mucho de venir de la calle era muy común que fuera segundo tercer hijo es decir había niños chiquitos que llevaban a la escuela que había que salir que había que hacer trayectos y entonces ellas estaban muy preocupadas de lactar a los bebés cuando ellas venían de la calle con una gran temperatura tenían gran temor de que el bebé se fuera a enfermar con este cambio de temperatura porque la leche materna no estaba en una temperatura adecuada para que el cuerpo del bebé la recibiera entonces había una fuerte resistencia a amamantar a los bebés este proyecto era una combinación con la biomedicina entonces pues ya se imaginarán que aquellos pues se ponían de pestañas porque la leche materna es el alimento lo dice la naturaleza ya ni la medicina lo dice la naturaleza es el alimento perfecto único y exclusivo para las crías entonces era todo un reto sugerir que debían darles leche materna pues se hizo el intento naturalmente les decíamos pues quizá tomarse 15 minutos para dejar que se enfríe su cuerpo debe descansar un poco tome alguna bebida fresca no fría porque claro fría nos decía no, no yo me puedo enfermar y bueno y así entonces lograr que que estas mujeres amamantar con ese ejemplo es para mostrar padecimientos de frío de calor que digamos no obedecen necesariamente no se van a encontrar se van a encontrar en un polo de simbólico pero que no van a requerir necesariamente la presencia de alguna terapéutica de carácter mágico religioso pero si tenemos una fuerte presencia simbólica ahora bien tercera cosa que hay que decir de las enfermedades aquellas que están relacionadas con el plano de las relaciones sociales son y serán siempre y esto no es casual vamos esto es lo humano serán aquellas devenidas por sí con los seres humanos y serán siempre las enfermedades las más peligrosas ¿cuáles? por supuesto mal de ojo brujería que aparece hasta acá y algunos tipos de el mal de ojo de hecho se concibe como un tipo de daño por brujería porque hay personas que son conscientes de ello entonces no deberían andar mirando a los pobres bebés ahora lo vamos a platicar entonces dirían ustedes bueno si son las más recurrentes las más graves pues ¿qué hace el daño de brujería ocupando el noveno lugar? bueno pues así como sabemos que seguramente el número uno era daño por brujería el que esté en el terreno de las relaciones sociales hace que sea muy delicado hablar de estos temas para los que han hecho los estudiosos que han intentado hablar con especialistas sobre estos temas pues toma bastante tiempo que aquel especialista realmente te hable de los daños por brujería porque esto es lo más delicado y es pues nada más y nada menos ni siquiera si lo miramos antropológicamente hablando ni siquiera tenemos que hablar de magia de esoterismo de cualquier misterio que se nos ocurra es las relaciones sociales en donde se centran los problemas y que se traducen culturalmente hablando en daños por brujería que claro pueden llegar a extremos muy violentos como asesinatos ya he perdido el hilo de esta investigadora pero estaba haciendo hace muchos años en Toluca y en otras localidades en el estado de México estaba haciendo investigación sobre una serie de muertes inexplicables las cuales se habían cometido después de ciertas de ciertos problemas sin ninguna relación entre ellos así que las investigaciones por parte de la policía no habían arrojado nada simplemente pues posibles asesinatos de qué quién sabe y esta investigadora había encontrado haciendo su tesis ella estaba haciendo tesis sobre ello que todos habían sido asesinados por brujería y la cosa comenzó a tener mucho eco que bueno ella tuvo que frenar su investigación porque comenzó a recibir amenazas porque estaba deshilachando quienes estaban matando con el pretexto de problemas no resueltos y acusándose y haciendo daño por brujería entonces no es cosa menor el estudio de estos temas para muchos será casi imposible llegar al terreno de esa discusión y los investigadores sabían muy bien que si bien aparecía hasta acá realmente este lugar debía ser el número y sigue siendo el número en mi experiencia cuando se me ocurrió hacer algo semejante en una localidad en el norte de Morelos ciertamente de todos los casos que pude registrar la mayoría de los pacientes iban por un problema de daño por brujería o un tipo de exhalación o un tipo de aire que es una variante de este padecimiento y todos habían ocurrido dentro de la red familiar entonces pues bueno es es muy claro que estamos hablando de estas relaciones sociales entonces bueno estos datos nacionales fueron un intento por sistematizar de lo que se enfermaba la gente esto originó en buena medida parte de lo que después va a ser esta página de la biblioteca mexicana de la medicina tradicional mexicana y van a ver varias publicaciones esta de hecho aparece también en esta enciclopedia y hay otras publicaciones importantes muchas de ellas ya no se conocían disculpen muchas de ellas ya no se consiguen pero se encuentran en bibliotecas y la mayoría son pues datos etnográficos registros de estos este registros de estos curanderos que obedecen sobre todo a esta etapa a los años a los años ochentas no obstante muchos de ellos siguen siendo siguen teniendo esta validez bueno aquí puse de ejemplo el empacho bueno el empacho como seguramente ustedes conocen es uno de los padecimientos más comunes y están asociados a ver antes de que si quieren antes de que les hable del epazote y el empacho tiene y ha tenido sobre todo interpretaciones a partir de la biomedicina y está asociado por supuesto a alguna infección gastrointestinal inflamaciones indigestión etcétera cosas importantes que saber del empacho en el caso de México tenemos una tipología no hay solo no se habla solo de un tipo de empacho tenemos varios tipos de empacho en su etiología la razón de ser su razón de ser es que básicamente hay algo algún alimento o incluso algo que a veces papel algún material que los niños se meten a la boca y que este se queda alojado en la pared del estómago o en las paredes intestinales se está pegado lo que dice la medicina es que se quedó pegado y no hay manera de poder expulsarlo y su presencia anómala da muchísimos síntomas ustedes van a encontrar en la página de la medicina de la medicina tradicional mexicana a ver dónde está internet aquí ustedes van a encontrar muchos muchos tipos de empacho déjame ver si está de este lado que yo creo que la tenía abierta van a encontrar muchos tipos miren aquí está empacho aguado empacho de arca de baba este es de los bebés que sí puede dar diarreas empacho de bilis empacho de calor empacho de hombre de leche muco de pecho fuerte ligero hay una buena diversidad pegado seco simple yo les invito les voy a mandar por supuesto la liga si quieren de una vez pego al menos para que la tengan pronto pero se las vamos a mandar también en correo si quieren ponerla en el chat de zoom perfecto sin problema perfecto les voy a mandar los dos tanto de la del inicio para que no se pierda la página ha tenido sus cambios con el tiempo ahora la verdad es que me resulta un poco menos afable antes me parecía que era más más cómoda más flexible entonces bueno ustedes pueden poner en los términos en el diccionario que es como la parte el mejor buscador y seleccionar cualquiera y se van a dar cuenta de esta diversidad de formas del padecer el diccionario nos va a arrojar la región la descripción por supuesto los tratamientos en este caso me enfocaré un poco más más que en la pellizcada en las plantas que son utilizadas para para su tratamiento otra cosa importante que saber del empacho es que se encuentra prácticamente en todo el mundo hay un hay un buen buen trabajo al menos para Latinoamérica firmado por Roberto Campos Navarro y él hace una investigación de toda Latinoamérica y está presente en todos lados y nos da buenas pistas de su presencia incluso en el viejo continente con otras características pero finalmente como el empacho entonces es interesante este padecimiento bien lo estamos viendo aquí para el caso de México pero no no es exclusivo en verdad se encuentra difundido por todos lados bueno antes de que entremos esto a las plantas bueno ustedes van a encontrar esta la descripción en este caso está de hecho es bastante corta ahorita vamos a verla de susto es bastante corta y bueno lo que nos va a traer al final es pues por supuesto la bibliografía en el caso de las plantas vamos a tener así plantas vamos a tener información mucho más detallada cuando así cuando así lo se cuenta con ella cuando así se ha buscado ahí me pasé entonces normalmente vamos a tener la el nombre científico de la planta cuando igual ya se encuentra bien reconocida una una foto sinonimia botánica porque ya saben que hay pues varias especies la sinonimia popular esto es maravilloso porque nos da la oportunidad de acercarnos a la denominación algo tan complicado en plantas medicinales ¿no? uno lo conoce de una forma y en el mercado de otra y viajas a otro lugar y tiene otro nombre y el nombre con el que tú la conoces es de una especie completamente diferente entonces en el diccionario en el atlas pues vamos a tener estas ahora por supuesto ya pueden también sospechar que no están todas si volvemos a ir al trabajo de campo estoy segurísima que ya vamos a tener otros nombres porque esto también cambia esa sí es la cultura ahora cosas bonitas que vamos a tener para profundizar en el conocimiento de las plantas botánica ecología por supuesto la parte antropológica donde la usan registros etnográficos de ello para todo lo que se supone que los sistemas médicos según lo que se ha dicho lo que han dicho en las localidades sirve ¿no? y al interior con distintos colores pues ustedes van a tener por ejemplo si estamos hablando de especies animales vegetales van a venir en este color y con una y así van a poder clicar para irse a la información de ella historia primeras menciones en qué fuentes aparece y química principios activos toxicidad y más comentarios los herbarios donde se encuentra alguna especie resguardada para su investigación y por supuesto toda la toda la bibliografía entonces pues claro que compartir con ustedes esta a ver presentación creo que es esta sí ahí estoy entonces compartir con ustedes esta esta página pues espero pueda ser útil por supuesto les enviaré más materiales contemporáneos de estudios contemporáneos porque este la enciclopedia es de los noventas al dos mil y ya estamos en el dos mil veintitrés es que la vida se va de volada o sea ya han pasado más de veinte años de estas investigaciones entonces tenemos por supuesto el chance hay otras otros estudios que se han hecho y que pues que ya se encuentran muchos disponibles pues intentaré compartirlos con ustedes entonces hablando sobre el empacho sabemos que cuando una persona padece empacho pues tendrá alguno de los muchos malestares que caracterizan a estos padecientos puede ir desde las diarrea incluso estreñamientos inflamaciones fiebres etcétera ya no ya y lo que vamos a ver es que las personas que rodean al paciente pues claro que buscarán atender la salud de su familia cuando van donde el curandero generalmente no van a requerirse tratamientos diagnósticos de carácter ritual es decir no va a ser necesaria una limpia siempre y cuando no sospechen que es producto de un daño de brujería y eso es porque el daño de brujería puede hacer y causar lo que quiera el daño de brujería es el más ambiguo de tos es el más común pero es el más ambiguo respecto a la sintomatología puede ser un grano una pierna paralizada pérdida de la vista problemas estomacales hasta la fuga del dinero en la economía familiar en el empacho vamos a tener una sintomatología mucho más definida más localizada y generalmente los pacientes pues si van a referir me comí pues cuando hablábamos de los mangos cuando era niña uno de mis primos se empachó de comer tanto mango que estaban verdes y este no paraba de comerlos aunque tuvieran o incluso aunque tuvieran gozanos el niño se comió tantos mangos que se empachó naturalmente ahí está la causa ¿no? del por qué está enfermo ese niño es más común en los niños que en los adultos aunque por supuesto que puede ocurrir pero se espera que los niños por su condición muy temprana de conducción humana muy temprana pues sea mucho más débil entonces ustedes vieron ahí en pantalla les puse ahí en empacho que se utilizaban pues varias plantitas una de ellas y aquí lo hemos mencionado y ya ¿no? les he contado un poquito del epazote y entonces bueno para que no tengan que hacerle caso a la maestra porque sí buscando algo de información y eso me límite solamente a el atlas seguramente si buscamos en la página de Conavio y que también deben tener por supuesto también se las vamos a pasar podemos encontrar más información si buscamos en las revistas de etnobotánica de etnofarmacología seguramente vamos a encontrar más estudios si nos vamos incluso a los anales del instituto médico nacional seguramente vamos a encontrar los primeros estudios que se le hicieron bueno entonces cosas resumidas que decir del epazote fíjense lo que encontramos acción directa o sea se comprobó esta acción directa sobre estas cosas ascaris y gusanos de tierra muchos niños hacen pasteles de tierra ¿no? y para adentro así que muy probablemente algunos de estos animales pueden llegar por ahí también se corroboró su acción en las personas por distintas vías y los aceites esenciales que era esto que les contaba de que hubo un momento en que pues alguien se le pasó la mano bueno tiene propiedades antibióticas y está identificado incluso a las bacterias con las que tiene eficacia el aceite esencial quise poner aquí nada más lo más resumido posible algo de lo que se ha encontrado en el epazote entonces la intención es que cuando nos acerquemos y eso les va a quedar de tarea para cuando ustedes quieran resolverlo si tienen cosquillas sobre algunas plantas no es que me la tengan que entregar no se preocupen cuando tengan la cosquilla sobre alguna planta sobre algún padecimiento de estos de los que estamos hablando aquí pueden ir buscar en los recursos a los que por lo menos por ahora tenemos acceso y checar no sólo la información antropológica es decir no sólo la información que nos proporciona el sistema médico a través a través de los registros etnográficos sino ahora mirar usan estas plantas usan estos otros componentes qué es lo que pasa con ellos y bueno pues aquí tenemos pues este esta información insisto súper resumida para el caso del epazote esto aquí están los principios activos identificados y las propiedades que tiene fíjense paralizan y narcotizan a estos a estos amigos y aquí está el reporte de la toxicidad muerte a individuos intoxicados y se registran los muertes a una mujer adulta y de un niño entonces fíjense que aquí voy a hacer solo un guiño a la misma biomedicina cuando esta tradición greco-latina por supuesto también utilizaba plantas medicinales yo aquí de pasada apenas he mencionado a Plinio como uno de los naturalistas más importantes de aquella tradición y que van a hacer eco hicieron eco en la obra de Sahul iniciarán su obra distinguiendo sobre las plantas buenas para comer y aquellas que no con el paso del tiempo esta visión de las plantas sigue manteniéndose en esta polaridad en los extremos y los autores y el pensamiento médico de aquella época va a mantener va a conservar por supuesto que va a cambiar muchísimo a lo largo de los siglos pero va a conservar la perspectiva que tiene sobre sus medicinas y es que todas todas según la dosis pueden ser siempre mortales y este es un buen inicio o podría ser un buen inicio al diálogo del saber de las plantas porque en uno y otro lado precisamente se consideran de la misma manera un alto grado de toxicidad en ellas si erramos en la dosis si erramos en la dosis y no no se sigue la prescripción que que los saberes a lo largo del tiempo pues han depositado en ellas otras dos que se utilizan mucho en el empacho aquí estoy hablando pues sobre todo de un aspecto más general hay que atender a cada uno de los tipos de empacho para ver pues por supuesto ahí habrá otras otras especies que estarán siendo muy utilizadas la hierbabuena incluso la sabemos muy bien que la usamos aunque no tengamos declaradamente empacho en casa parte de la medicina casera por supuesto que va a recomendar el uso de la hierbabuena para si cualquier malestar estomical entonces aquí nos va a dar algo de información el atlas y nos va a decir para quienes tiene un importante una actividad antibiótica contra ciertas bacterias que son estas que están por acá los los componentes activos que son los que se han reconocido en la plantita y bueno pues corroborando de alguna manera algo que los saberes indígenas pues ya habían puesto en marcha que era pues cómo usarla para ciertas para ciertas condiciones sin darle nombre a aquellas bacterias sin verlas en el microscopio o identificarlas en el microscopio pues tienen estos usos y está perfectamente reconocido ahora en una y otra medicina la manzanilla es otra de las más populares y quise tomar ejemplo de tanto del empacho como de estas plantas porque distintas formas de este de este padecimiento nos pueden mover fácilmente de la medicina casera o de la autoatención movernos a un sistema médico indígena e incluso movernos a la biomedicina porque si bien los médicos alópatas no dirán señor usted tiene empacho señor usted tiene empacho o el niño está empachado si se van si van a jugar bastante con los problemas asociados al aparato digestivo y claro que sí reconocerán quizá infecciones gastrointestinales o cualquier alguna otra alguna de estas afecciones pero estará muy claro que no está tan lejana esa visión del padecer del estómago con una visión tradicional como lo es el empacho y es así tan es así que les voy a mandar otro video encontré uno del centro de capacitación para el trabajo de Morelia me parece sale una enfermera haciendo el haciendo el masaje de empacho recomendando el masaje de empacho y vamos a tener por supuesto también una la la contrarrespuesta me encontré también en esta plataforma de tiktok que ahora es también súper popular jóvenes médicos y esto tiene que ver creo con su juventud jóvenes médicos hablando sobre el empacho hablando de pues sí de poner barreras en pues ya no digamos conocer no este siquiera no que se nos ocurra atendernos o tocar la barriga con estas ideas porque no tienen porque no son válidas o no tienen ningún sustento para cerrar con el empacho lo de la pellizcada que es todo un masaje particular para propiciar sobre todo para los casos en donde la inflamación es importante o donde hay cierto tipo de estreñimiento son particularmente eficaces en el plano simbólico se dice que cuando el cuerito truena es cuando se ha despegado aquello que está ahí molestando cuál ha sido la clásica interpretación de la biomedicina o incluso no de la biomedicina pero adeptos a la biomedicina pues llegan a las risas por no decirlo de una forma más horrenda llegan a la risa de claro o sea oír el pellizcón cómo se imaginan qué ingenuidad cómo es que eso se despega y bueno lo que falta ahí es por supuesto hay una ignorancia desde la desde la parte de la autoridad y de la antropología porque lo que estamos viendo es la representación de la forma en la que se concibe el cuerpo en una práctica médica específica poder representar la enfermedad es una necesidad de todos los sistemas médicos la biomedicina también puede caer en este juego de aparente ingenuidad la mayoría de los médicos que ejercen tal profesión nunca han visto una neurona pero están seguros y ponen las manos al fuego de que tenemos neuronas en el coco pero nunca han visto una etcétera entonces podría caer exactamente en la misma discusión así pues tú dices que están las neuronas de veras las has visto dice el método científico la ves la has comprobado que de veras está ahí y ellos mismos entran en shock claro que está ahí no lo ponen en duda bueno así como no ponen en duda la congruencia de los conceptos que acompañan al desarrollo de la biomedicina en los sistemas en otro sistema médico ocurre exactamente lo mismo la tronada es esta representación en el cuerpo efectiva concreta y tangible de que es susceptible a verse lesionado por elementos que se quedan estacionados en el cuerpo en el estómago o en las paredes intestinales ahora estoy buscando eso se los debo he estado buscando y le escribí a mi amigo a ver si él tiene un amigo médico a ver si él tiene el estudio hace muchos años se investigó sobre la acción mecánica de la tronada y lo que le pasaba al cuerpo y habían descubierto les digo ya ya tiene esto muchos años debo buscar la información que no he podido localizar se las quería mostrar provoca una serie desencadena una serie de procesos bioquímicos en el cuerpo que favorecen a el libre paso y al buen funcionamiento de los intestinos o sea dicho de otro modo tiene un uso terapéutico efectivo en el tratamiento del cuadro sintomatológico que rodea al empacho y ahí si les digo tendrán que hacerme un poco de caso porque no logré encontrar el documento esto está publicado es un artículo científico entonces bueno seguramente todos de niños padecimos alguna pellizcada seguramente todos de niños alguna vez también asociado al empacho nos tuvieron que purgar para despegar porque las purgas hacen eso justamente como lavar y despegar todo lo que está ahí alojado o si bien quizá muchos de nosotros nos pellizcaron con este el libro de empacho me parece que también se consigue entonces lo voy a rastrear y lo posible intentaré compartirlo con ustedes o de mínimo la ficha bibliográfica es bastante reciente esta investigación del empacho en Latinoamérica bueno qué más tenemos este otro que es un buen ejemplo dicho sea de paso en algunos tratamientos de susto o espanto son sinónimos y es correcto usar el uso de cualquiera de los dos vocablos también se llega a utilizar epazote pero sobre todo como para hacer friegas o tallar lavar un poco el cuerpo no tanto para la ingesta bueno aquí en pantalla ustedes tienen a doña Flavia poniéndole sombra llamando a la entidad anímica que se salió del cuerpo de este joven y haciendo este tratamiento para él el caso de él era particular este es el joven que les digo que le iba mal en la vida en todo lo que hacía entonces la la señora me decía es que él viene y viene y como que se compone y como que no se compone y entonces después de por lo menos un año de tratarlo me dijo es que yo creo que él va a ser mártir me decía y yo decía ay nanita ¿no? o sea ¿qué significa eso? y ella me decía es que ha de haber nacido en un día martes o en un día jueves y por eso él va a ser mártir entonces claro esto está borrador espero terminarlo pronto mi interpretación es que él había nacido en un día nefasto en los días nefastos del año porque uno diría ay sí se ponen a buscar ahora uno puede regresar en el teléfono maravillosamente 80 años atrás para ver qué día fue en el que nacimos me van a decir no hombre Carmen yo también nací en martes entonces pues no me va tan mal en la vida o no he tenido esa suerte no era fechas del año en las que son días nefastos y este joven había nacido en un día nefasto así que por eso el pobre se enfermaba de todo aquí en este caso lo está curando de susto susto espanto es uno de los padecimientos más complejos para la antropología para la medicina y comenzó primero llamando la atención de la psiquiatría porque este padecimiento se caracteriza por anemia por debilidad y pueden llegar a cosas tan complejas como quedar inválidos y estar en un estado de extrema pasividad caracterizado además por sobresaltos por el miedo por la por el insomnio a veces y este este temor constante a casi todo en los casos muy extremos que es lo que nos dice la medicina que ha salido la entidad anímica esta a la que le gusta soñar y viajar por muchos lados cuando estamos dormidos que esa es la razón de que veamos escenarios que no conocemos es porque nuestra sombra nuestra entidad anímica está volátil pues sale mientras dormimos y es traviesa y le gusta andar y meterse por cualquier recoveco que se le ocurra si le gusta un lugar incluso se va a quedar ahí y aunque despertemos y esa sombra estaba pues enamorada de aquel lugar no regresa puede provocar por lo tanto susto susto es la pérdida de esta entidad anímica bajo casi cualquier circunstancia la más ligerita digamos es aquella motivada por el gusto de la misma sombra fíjense que nos están hablando como de cierta independencia de la sombra en este concepto del cuerpo y si la sombra se quedó enamorada de un pasaje en particular de un lugar que le gustó no va a regresar a tiempo vamos a despertar y ella se quedó allá mirando esa es digamos que la forma más suavecita de susto otra muy suavecita es cuando los niños se caen o tienen algún golpe y pues se espantan en ese momento se pueden hacer dos cosas de acuerdo a la recomendación de la especialista si tienes algún animal doméstico algún perrito algún gatito debes agarrar este animalito y no se va a azotar no se vayan a imaginar eso pero si debe uno como acercarlo al lugar donde se cayó el niño tres veces y así no se va a ir la sombra no va a vagar se queda en el animalito anclada y va a regresar de forma natural al cuerpo al que le corresponde porque está en el mismo espacio doméstico la otra técnica es darle al niño si no contamos si no tenemos a esos ningún animal o es demasiado grande tu perro para poderlo apentar tres veces hay que darle al niño agua que tome tres traguitos chiquititos y y todo regresa porque el alma se vio al empezar a salir del cuerpo y si pasa casi nada de tiempo hay oportunidad de atraparla el agua es el espacio perfecto para poder recuperarla si hay un vaso cerca se va a quedar ahí si ponemos agua cerca y se la vamos al niño estará ahí la sombra entonces dársele en tragos chiquitos es reintegrarle su sombra cuando la cosa estuvo más fea es cuando pues uno fue a una fiesta o en las comunidades salió de noche se le ocurrió tomar un camino que no es común que tome de regreso a casa y y en ese trayecto se encontró con con algún algún pariente fallecido o aunque no sea un pariente con algún personaje de ultratumba o le salió un animal y se espantó entonces se dice que la sombra al dar ese brinco pum se escapa y se va a quedar en el lugar donde la persona se espanta solamente a través del diagnóstico ritual es posible saber si una persona enfermó de susto o no hay que hacer limpia y en la limpia sale ahora por supuesto hay un interrogatorio y el paciente le dirá pues yo creo que estoy espantado porque me pasó esto recuerden que hay una cierta cierto conocimiento de la medicina en la comunidad no podría haber un diálogo no podría funcionar la medicina si no comparten los mismos conceptos del cuerpo humano especialista y comunidad entonces claro que ahí se va a confirmar lo que le pasó a la persona ya no me acuerdo esto fue hace ya muchos años les digo cómo se va el tiempo ya no me acuerdo de qué se había espantado o en qué en qué momento se había espantado este este muchacho entonces para recuperar al alma perdida o la entidad en mi que perdida ustedes van a encontrar en la literatura etnográfica ahí en el diccionario hay muchísimos muchísimas formas terapéuticas de recuperar incluso hay otras que tampoco están registradas ahí en el en el documento muchas de ellas coinciden con esta forma preventiva de que se te escape más el alma con el agua en algunos casos en Morelos hay que hacer un tratamiento ritual de ira donde se perdió la sombra recogerla con agua y esa jicarita se regresa a donde está el paciente en su casa esperando que traigan su sombra y se la debe tomar muy semejante a como nos recomiendan para el caso de los niños en otras hay una ritualidad más compleja en la que se debe de pedir ayuda a las potencias de la naturaleza a las figuras divinas para que atrapen tal cual como cacería a la sombra que anda perdida en otros casos también muy extremos es y esto se combina con brujería cuando en las relaciones sociales alguien establece un buen par de enemigos y ese enemigo es tan iracundo que va y solicita con otro especialista uno que sabe hacer daño y entonces le hará el daño de robarle su sombra el curandero brujo llámese seguramente con la capacidad de ser nahual robará la entidad del paciente este por supuesto es la versión más exacerbada de susto entonces ¿qué es lo que toca hacer ahí? pelea el curandero que atiende al paciente deberá entrar en el mismo plano de ataque por el cual el brujo atrapado a la sombra del paciente y deberá pelear a veces no una vez dos tres múltiplos de tres ya se imaginarán la presencia de la tradición católica la que marcó la pauta para la repetición o la frecuencia de los tratamientos médicos una dos tres veces seis nueve veces hasta recuperar a la sombra esos son como los los casos mucho más extremos si lo ven ahí estamos ubicados en el péndulo del plano simbólico donde se llevan a cabo estas defensas de la salud de las personas incluso en esos casos van a moverse al otro lado y van a utilizarse distintas plantas medicinales quizá todas ellas asociadas también a los problemas estomacales a tener algo de relajación en muchos casos se receta yolozochil flor de manita valeriana de las que sabemos muy bien que tienen esta capacidad de propiciar el sueño porque no pueden dormir por estar espantados entonces la mayoría de el uso de las plantas medicinales que tienen algún efecto farmacológico sobre el cuerpo están asociadas a esta sintomatología que también está más o menos bien definida para el caso de susto hablando de lo que ustedes tienen en pantalla la curandera lo que va a hacer es que va a pedirle a los santos por ser por su connotación divina que sean los encargados de ir a hablar o dialogar con aquellas potencias que que son responsables de haberse robado a la sombra los santos en su cualidad de de divinidad saben hablar son los que saben cómo negociar con aquellas entidades y por supuesto que serán de los emisarios mejor encargados de conseguir que liberen a la sombra ahora necesitamos estar dispuestos a observar que dentro de todo este discurso dentro de toda esta explicación de cómo se lleva a cabo la curación mantengamos la mirada sobre cómo se proyecta el cuerpo humano cómo se proyecta el sistema de creencias cómo se proyecta la cultura de la comunidad que rodea al especialista y al paciente es decir son congruentes dentro de su sistema de pensamiento a nuestros ojos puede parecer incongruente maravilloso esotérico que entiendan hay que entender perfectamente el término es decir es misterioso tiene guarda este este halo de 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 asombro hay que comprender que a nuestros ojos seguramente algo de esto será ahora al mismo tiempo para muchos de los que sobre todo para el caso de los que somos mexicanos o de los que tenemos estamos muy cercanos a alguna tradición indígena esto no nos va a parecer tan extraño o no será tan extraño como ocurrirá para como seguramente ocurre para los compañeros que tienen distintas tradiciones culturales entonces lo que hay que ver aquí es vemos una práctica médica ritual pero que está respaldada y por eso les digo vaya usted con el antropólogo su antropólogo de cabecera porque lo que estamos viendo es una seguidilla de conceptos médicos que se proyectan que se expresan en estas prácticas médicas tan específicas en el caso de las fotos que ustedes tienen en pantalla la señora va a pedir que se siente el paciente frente a los personajes del sistema de creencias que son los únicos que pueden otorgar los únicos que son lo suficientemente fuertes para poder propiciar la salud e intervenir y en esta idea en esta seguidilla de conceptos todos congruentes con ese sistema médico ella va a utilizar un recurso del que aquí no vamos a hacer más mención no es el objetivo para nuestro curso pero es importante saberlo va a ser uso de uno de los elementos fundamentales de todos estos especialistas llámese chamanes llámese curanderos o médicos o médicos indígenas y es que ellos tienen una capacidad de atender a géneros discursivos orales altamente complejos de un valor estético muy profundo y van a desarrollar esta habilidad en el caso de doña Flavia comenzará una oración comenzará a rezar que es la acción como tal y en ella cuando se acerca al paciente de en esta forma aquí en el oído es cuando lo va a llamar a su entidad anímica pero no solo le va a gritar sino que hará un soplido girando un poco moviendo un poco la cabeza ese soplido cuando yo le pregunté qué era lo que hacía cuál era el objetivo de soplar y ella me dijo ah es que yo mando en el aire mando a la sombra de los santos para que atrapen a la sombra del paciente entonces fíjense estamos ante la construcción del espacio tiempo del sueño del tiempo mítico y por eso es posible evocar no invocar evocar crear el viento mismo donde van a viajar la sombra de los santos fíjense la sombra así como la sombra perdía la sombra de los santos por eso es congruente uno y otro el uso de uno y otro recurso y entonces van a ir y van a atrapar van a ir a rodear a agarrar a la entidad y la van a regresar el tratamiento en este caso era por lo menos de tres sesiones está la presencia de la trinidad está ahí marcada y se va a caracterizar como en casi todos los de celebración ritual estoy segura que ustedes lo conocen algunos gritan en la mano pues es gritar el nombre de la persona ¿no? en el caso de de Doña Flavia ella utilizaba de forma genérica el nombre de José para los varones y María para las mujeres naturalmente tenemos aquí la presencia de la tradición católica que en algún momento del periodo colonial sustituye a la acción de llamar el nombre de Pila o el nombre de las personas voy a aprovechar para decir que el nombre enunciar el nombre de las personas es una forma de hacer presente es una forma de que esté ahí por eso hay curaciones por fotografía y es como se llama necesitamos el nombre y esto es aplicable no solo para las tradiciones de origen nuestro americano conocer el nombre de la persona de la entidad a veces es una forma de posesión una forma de controlar también según el objetivo de la celebración piensen ustedes en las prácticas de exorcismo dentro de la tradición católica que es lo que se necesita para poder expulsar a aquellas entidades del inframundo del infierno su nombre no es casual esto es aplicable a cualquier tradición cultural de cualquier pueblo en el mundo es una forma de sujetar dentro de las mismas comunidades la señora me contaba de una curandera en Tepoztlán que era muy muy famosa pero que a ella le daba desconfianza porque decían que cuando alguien se atendía con ella ella anotaba en una lista los nombres de los pacientes y eso era como una forma de poseerlos y ella decía es que más bien me parece que esos nombres los va a ir a entregar al mal ay nanita era una forma de atrapar y quien más que un curandero va a tener toda la habilidad para atrapar al paciente en su nombre entonces bueno aquí no le va a llamar por su nombre sino va a ser José le gritará tres veces y me acordaba de esta de esta curación cuando alguien nos contaba en alguna otra sesión en que uno se espantaba uno cuando intenta estudiar y digo intenta porque uno sale de la carrera todavía con muchas cosas por aprender uno lee sobre estos padecimientos uno lee sobre ellos y parece que te sientes relativamente preparado en tu mochila y vas al trabajo de campo bueno les puedo decir que la primera vez que yo pude ver esta ceremonia la espantada fui yo la curandera utiliza de verdad es capaz de crear este espacio tiempo y cuando enuncia su oración es casi un canto y cambia de modo cuando le llama al paciente se enoja le grita le reclama su regreso como no el paciente va a pensar como no va a sentir la tensión como no va a sentir este cuidado que lo procuran que de verdad haya alguien que está peleando porque esté sano esto también influye por supuesto y esto también está presente en todas las medicinas se han hecho estudios de cómo las suben las endorfinas de los pacientes cuando ven a su paciente perdón a su médico que es de toda la vida el que le tienen toda la confianza o incluso pacientes que al ver a su médico con su bata blanca con su investidura de su estetoscopio que traen de collar porque no siempre se usa pero está colgado en el cuello ya llegó el doctor ya me va a curar aplica para cualquier sistema médico entonces sí es toda una experiencia y va a variar esta celebración no es tan elaborada en el documental de Silvestre Pantaleón que les cuento las curaciones son mucho más elaboradas y quizás se deba que ahí la presencia de la naturaleza también es es muy fuerte es decir volvemos de nuevo a lo que les contaba yo al inicio de este curso la biodiversidad y la diversidad cultural van de la mano y van a caminar juntas y se van a a ver la presencia y la influencia de una y otra es constante en cuanto al mal de ojo no sé si ah no todavía estamos a tiempo o quieren preguntas porque puede ser que veamos las preguntas y luego vamos a descanso pues tenemos varias preguntas si quieres de una vez para perfecto excelente gracias bueno me regreso al inicio teníamos aquí los saludos de Carolina García después de Israel Paredes que nos saluda y agradece toda la la información sin lugar a duda Israel todos estábamos bien agradecidos con estos materiales y estos temas después bueno está aquí anotado el nombre que nos hizo favor de compartir de Silvestre Pantaleón y continuo con Esbetlana y un programa de YouTube voy a compartir en el grupo de WhatsApp sobre Doña Pachita muy muy interesante cosas increíbles ella nos hizo favor de compartir los videos en el chat gracias Esbetlana después voy con Ivonne María Leibia ¿en qué población de la zona norte de la Sierra de Puebla estuvo trabajando? fue en Cuetzalán y en Zacapuaxla y un poquito también en Chignahuapan a mí me encantó la pregunta de yo tenía la misma duda porque bueno yo voy mucho a San Paulito y como hay de curanderos con el papel amate es impactante también esta región tiene muchísimos muchísimos curanderos una zona muy muy interesante sí muy linda después Carolina nos escribe que en videos de YouTube en Chicotatec en Puebla en la Xochipila ahí se ve que en la parte de abajo hacen brujería oscura ok bueno si me permiten claro también esto lo vamos a encontrar sí en sistemas médicos indígenas pero me gustaría que lo pensaran cuando hablamos de todas las opciones de medicina si pusiéramos una caja una mesa algo como para mirar desde arriba me gustaría que pensaran que todos estos conceptos de todas estas denominaciones se mueven a veces más en unos lugares que en otros más en el caso de brujería oscura donde la palabra misma brujería que ya tiene una connotación negativa se le suma todo adjetivo más como para describir más su naturaleza si la vamos a encontrar en médicos de tradición indígena pero va a ser mucho más común su uso o su denominación en zonas que comienzan a transitar con la disolución de las tradiciones culturales indígenas es decir yo seguramente escucharía ese término en el mercado de Sonora en un mercado en una colonia de alguna ciudad no necesariamente la ciudad más grande como la ciudad de México sino alguna otra de estas localidades que son que están más urbanizadas más grandes donde hay presencia indígena pero que comienza a alejarse un poco ¿no? entonces es interesante lo que nos cuenta porque pues sí va a haber zonas en donde esa denominación se va a apropiar fácilmente en las comunidades y bueno ojo ¿no? porque si la cultura si la lengua le agrega cosas a ciertos términos es porque hay algo ¿no? algo interesante ahí detrás sí por supuesto ya estos adjetivos como que refuerzan ¿no? estos estos términos a ver voy a leer el comentario y ahorita voy contigo Danilo bueno no sé para cerrar con lo de Carolina porque abrió micrófono caro ¿quieres comentar algo más Carolina de una vez antes de irme con otro compañero por favor adelante gracias por permitirme la palabra lo que sucede es que ahí en la Xochipila en lo que se ha comentado en los videos que pues es son como restos completamente muy antiguos y está dividido en dos partes de arriba hacen trabajos pues así como usted dijo ¿no? positivos y en la parte de abajo es que utilizan para esa brujería oscura entonces la gente de alrededor o la gente que acude allí a Chicotepec ya lo sabe quiénes son los que trabajan para cosas de beneficio y quiénes son los que van a hacer trabajos de ese tipo y lo comenté cuando estaba hablando de que tenían registros de muchas personas que morían por brujería fue cuando hice el comentario ah ok 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 bueno ahí es claro gracias gracias por contarnos un poco más porque me da mucho mejor idea de por qué se utiliza el se suma otro adjetivo ¿no? para enfatizar es necesario enfatizar porque coexisten en el mismo lugar o sea son vecinos ¿no? o sea que arriba o que sea muy claro ¿no? la distinción de arriba abajo o según la disposición espacial entonces es una es una marca para dejar más claro la postura de cada uno y por supuesto hace mayor contraste ¿no? entre cómo se lleva a cabo la práctica en el otro lado esto es común en las regiones donde eso están así conviviendo codo a codo ¿no? cuando no es de esta forma cuando se piensa que los del otro pueblo los vecinos de no sé dónde se pierden más el uso de los adjetivos simplemente cuando se habla de ellos se dice no es que ya son bien malos son brujos todos ¿no? son los que nos echan brujería ¿no? aquí me llegan muchos pacientes de aquel lado porque les hacen daño pero no se va a insistir en esta caracterización aquí gracias por contarnos porque aquí podemos ver precisamente por qué se usa porque se insiste en describir como para puntualizar muy bien de aquí para allá son ellos pero de aquí nosotros es un rasgo cultural gracias Carolina perdón gracias a ambas gracias por esa respuesta no 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 cuidado adelante incluso en los videos comentan que que llegan a Xicotepec o ahí a Xicotepec y ven algunas aves negras volando o sea es lo primero que comentan debe ser muy interesante estar allá además de que está nombrado pueblo mágico pero debe ser interesante porque dicen los que hacen los videos que lo primero que ven algunas aves oscuras que lanzan y avientan ahí en el aire porque están haciendo trabajos pues dice bastante eso dice bastante está tremendo gracias por el ejemplo claro sí esto esto de señalar hasta el espacio ya está el simple hecho de pensar en que te acercas a ese espacio ya te atrapa en una en una esencia bueno voy a seguir leyendo las preguntas no me olvido de ti Danilo que tienes mano levantada ahí voy nada más había unos comentarios antes y continúo con Diego Viadero que escribe el mal de ojo se cree que se produce por la envidia leyendo un libro de brujería mesoamericana comparte que posibles primeras civilizaciones tenían un sistema que nadie podía tener más que el otro todo se compartía esto para evitar la envidia una vez que se produce no se puede cortar solo se transforma bueno justamente cuando regresemos de las las preguntas claro o bien ya del descanso vamos a hablar de mal de ojo y de este este rollo o este problema de la envidia no gracias por el comentario y lo guardo para para un poquito más adelante sí claro gracias porque justo es la diálogo que quedó ahí bueno Rafael pregunta ¿qué países usan más la herbolaria? ¿qué países usan más la herbolaria? uf no tengo no tengo el dato me voy a atrever a pensar que aquellos en donde no solamente es clara la existencia de esta biodiversidad sino sino también yo sospecharía de los lugares en donde el sistema médico que apoye el estado nación que que tenga su cargo el el gobierno su gobierno tenga una postura declarada sobre las medicinas tradicionales esa sería mi sospecha pero no tengo el dato creo que súper buena pregunta saber dónde más se usan seguro que seguro que se puede se puede indagar gracias a Danilo vamos contigo y ahorita regreso a lo que está escrito en el chat si gustas abrir micrófono por favor y buenas tardes buenas noches directora quería decir solamente no entiendo por qué dijo ustedes que se envuelva mucho el sentimiento religioso pero en realidad la brujería iría en contrasto con la religión es decir yo nunca entendí esa cosa aquí en México como las dos cosas puedan sobrevivir que por un lado la religión rehúsa la brujería y la brujería decimos son ese elemento porque le digo yo bueno vengo de un país católico donde en la zona más aislada todavía hay no tanto como aquí en México creo que aquí es mucho más evidente pero sí existen algo como de brujería por ejemplo la isla de Cerdeña y todo sé que hay curanderos y hay señoras que pueden ver decimos en el futuro ver de toda manera las condiciones la verdad va un poco contra todo el dogma religioso entonces esta es mi pregunta cómo puede convivir esas dos y usted dijo que hay un fuerte sentimiento religioso atrás y la otra pregunta es no entendí bien el hecho del nombre porque con el nombre es como atrapar a esta persona era esto ok gracias porque las preguntas pues eso siempre nos ayudan a aclarar y me da oportunidad respecto a la primera pregunta de esclarecer uno de los una de las bases teóricas de los sistemas médicos indígenas pensando en cómo juega el pensamiento religioso bueno contestaré primero lo del nombre así como cuando se bautiza alguien es la forma en la que a partir de ahí ese nuevo ser esa persona adquiere como toda su su carácter de persona se llama tal es tal es Carmen entonces lo que ocurre es que hay una proyección una apropiación de la persona a partir del nombre si nos juntáramos si tuviéramos la posibilidad de juntarnos todos en un espacio no nos conocemos del todo pero tengo yo un listado y entonces digo el nombre Danilo a lo mejor de entre todos los que se encuentran ahí eres el único con ese nombre entonces eres tú solo tú y aunque hubiera otro Danilo no es el mismo Danilo son distintos el nombre se va a asociar a la persona a la personalidad y va a adquirir una suerte de apropiación de todo ese ser entonces cuando te llamo por tu nombre no es necesario que yo conozca tu rostro con ese nombre es una forma de ubicarte de saber quién eres y imagínense cuando hay estas peleas alguna discusión entre las personas y yo te maldigo fulano de tal aquel fulano de tal no recibe bien las palabras porque ha dicho su nombre está dirigido a él no a nadie más entonces el nombre no está despersonalizado al contrario representa y es la persona mientras más pasa el tiempo mientras crece en esa persona el nombre cada vez más y más se va a ligar al cuerpo y a quien es al ser entonces va a tomar a la persona y llega un momento en el que son sinónimos la imagen la persona misma y su nombre piénsenlo de esta manera como la identificación en nuestra licencia de conducir tiene que venir tu nombre porque sería como nuestra huella en el mundo es como si es un buen ejemplo es nuestra huella social pero al mismo tiempo está cargada de todo lo que es nuestra carne nuestro ser nuestra ánima el nombre es un reflejo es a veces el mismo van a tener el signito de igual a nuestra alma misma entonces es por eso una forma de poseer por eso en los tratamientos por brujería cuando se hace algún daño hay que escribir el nombre de la persona porque es a ese al que le queremos hacer daño no a un otro a ese y a la inversa tratamientos positivos le ponemos su nombre porque al que queremos curar es a ese me gusta el ejemplo es bonito como nuestra huella ahora para responder a lo primero así es parece a simple vista que está opuesto hay que pensar que en el sistema de creencias incluso en el católico el diablo y todas las entidades menores a este personaje no existen si no es en el contraste de Dios y todos los personajes asociados a Dios es decir en el pensamiento católico no es solo Dios también existe el mal también está ahí y el principio activo de su existencia es la contraposición en el caso de las tradiciones indígenas va a haber un proceso sincrético de la forma en la que se concebía el mal no existía el diablo pero si había personajes bastante mal portados va a haber un proceso sincrético durante el periodo colonial y se va a apropiar bastante bien a los pueblos indígenas de estas connotaciones negativas de la tradición católica y uno de los principios básicos es que si bien Dios las divinidades o los santos son de los personajes más poderosos a los cuales les podemos pedir ayuda porque está dicho en su ser en su definición que fueron mártires que sufrieron por nosotros que dieron la vida por nosotros esto se va a mantener y ellos siempre van a procurar nuestra salud pero en esta misma existencia estar el mal forma parte del mismo sistema de creencias del mismo pensamiento religioso y es por ello que no va a quedar de lado y siempre va a ser una constante ahora vamos a ponerlo en términos todavía mucho más simples si no existiera el mal que habría que curar es decir la dualidad es decir la dualidad siempre existe la vida y la muerte existe porque existe la vida decimos podemos decir exactamente exacto por eso sería utilizada como una herramienta para crear el mal o para para la existencia de para la contraposición hay un principio que a mí esto yo le puse así en mis trabajos a partir de los trabajos de la explicación de la curandera misma yo le llamo principio de contrariedad en la existencia de esto de este otro puesto es que se explica la existencia del otro si no no habría curanderos o sea si no hubiera existiera este mal pues no hay necesidad de que haya alguien que resuelva entonces no tendríamos para nada eso y más bien es que este principio está anclado a los sistemas médicos en la medida que siempre haya la necesidad de resolver la enfermedad está la necesidad de quienes van a ser capaces de resolverla y a la inversa entonces esto creo que se ancló muy bien para los sistemas médicos indígenas porque como ustedes saben en el pensamiento mesoamericano lo describe muy bien Alfredo López los opuestos complementarios la dualidad estos contrastes son necesarios exactamente para la vida y para el desarrollo mismo de la vida entonces este principio de contrariedad va a prácticamente a dominar en buena medida el quehacer de los especialistas y la razón de ser de las enfermedades es decir que la frujería indica hace evidente un poco ese contrasto en pocas palabras porque decimos que existe el bien pero si fuera solo bien no hubiera un equilibrio entonces decimos que la brujería sería como la donde la medidor donde una suerte de motor que siempre nos da la posibilidad de que sepamos utilizar las cosas para sanar si no no podríamos ni siquiera desarrollar ese saber porque no hay necesidad de resolverlo como la balanza decimos el balanza para los dos así es y que hay para todos los sistemas médicos en todo el mundo estas oposiciones por eso pone el ejemplo del exorcismo siempre está dando lata el diablo le gusta dar lata en ciertas horas cuáles son los momentos álgidos en los que molesta este señor a los que van a ser los futuros santos primero mártires cuando están haciendo oración cuando leemos las historias las geografías de los santos es cuando santa no sé quién santo no sé quién estaba haciendo oración y en ese momento es atacado por el mal ahí se ve muy claramente podemos considerar la brujería como aquí está el mal bueno la enfermedad luego está la cura la sanación decimos la brujería o la medicina como el proceso para esa sanación o podemos considerarlo como tal o no más que como el proceso el motivo lo que motiva al desarrollo del saber la contingencia es la que obliga a buscarte información a aprender para resolver algún algún accidente algún problema como una suerte de motivo de de motivación para este conocimiento sí es complejo pero creo que es muy interesante y eso es lo más humano que podemos encontrar perfecto muchas gracias no de nada muchas gracias doctora bueno voy a continuar con las con los los comentarios no sé si me saltó leí el de Israel paredes escribió información que cura no sé en qué momento lo puso pero en cualquier es aplicable por supuesto que sí después Mirza Juárez escribe lo siguiente en la trondada de empacho quizá tenga que ver la liberación miofacial y lo que también se llama estimulación del nervio vago sí tienes razón era algo de la estimulación de los nervios y les digo no me acuerdo bien seguramente por tu formación te sea mucho más clara las ideas que yo lanzaba de lo que recordaba de este trabajo pero sí creo que sí hablaban de la estimulación de ciertos nervios y bueno pues seguramente por lo menos tú gracias por el comentario porque nos ayudaste a tener más información más que la idea de esto que yo no no recuerdo bien porque no he encontrado aquel aquel trabajo gracias gracias doctora Jaime escribe días saciagos bueno yo creo que al respecto de estos martes o jueves que estaba diciendo si lo entiendo bien así Jaime no sé si quieras ampliar esto o comentar algo más o está bien con ello no es exactamente yo los conocí así como días saciagos gracias continúo después con espérame es Betlana lo mismo pasa que cuando no tienes posibilidad de proteger a alguien que quieres proteger entonces tienes que comunicarte con tus ángeles para que se comuniquen con los ángeles de esta persona que quieres proteger y así lo cuidan por supuesto es un buen ejemplo de cómo distintas tradiciones podemos tomar distintos nombres se tratarán todas de distintas figuras del sistema de creencias de la cultura en la que nos encontremos y pues sí de lo que se trata como en el caso de sustos y entendí bien a dónde iba el comentario pues sí es de poner en marcha el diálogo a otras entidades para socorrer a alguna persona claro en este caso estamos hablando de una especialización del diálogo con ciertas figuras divinas gracias bueno continúo espero que está un poquito larguito para acomodarlo y poderlo leer Seidy Nahal hola yo soy de Yucatán y tengo una duda en mi familia se acostumbra a ir con los sobadores aquí así se les llama yo voy cuando ya no me da hambre me da mal el estómago y cuando ya estás muy mal te da fiebre y tengo que ir para que me acomoden el Ciro así se llama bueno mi pregunta es ¿por qué tengo que ir a que me acomoden mi estómago o el Ciro y tengo amistades del mismo pueblo o estado y ellas no van y tampoco conocen eso ¿por qué necesito ir o siento esos malestares? ¿es más cultural o cómo? bueno creo que tendría que hacer una es un primer paso naturalmente el preguntarse por qué y yo le ofrecería dos opciones una consultar si si ella se siente bien con los tratamientos no pierde nada consultar con otro especialista algún especialista ritual porque parecería estoy hablando naturalmente yo respeto cualquier sistema médico estoy hablando lo poco que yo conozco los sistemas médicos pienso sospecho que algún curandero algún médico indígena diría es raro que constantemente tengas una recaída para estos malestares entonces es necesario hacer una revisión un poco más profunda no estoy diciendo que tengas un daño sino que a lo mejor hay algo ahí que hay que ajustar que cambiar el tratamiento modificar quizá la técnica de atención modificar algunos hábitos alimenticios o algunos otros hábitos que están poniendo en un estado de mayor susceptibilidad a la enfermedad que que a otras personas como como nos cuentan que hace contraste con otros casos que no tienen esto opción uno no porque sea la primera son igual de válidas las dos la segunda reflexionar desde tu tradición cultural qué tan presente ha estado en tu vida qué tan qué tanta huella ha dejado el convivir con estos especialistas hasta qué punto hace uno consciente la aceptación fíjense que no estoy diciendo creencias porque esto va más allá del sistema de creencias la aceptación de esta medicina después de la reflexión quizá pueda tener alguna respuesta yo me voy a adelantar un poco y voy a sospechar que claro que es muy cercana porque está viviendo estos padecimientos claro que está hay una aceptación profunda culturalmente hablando y los padecimientos pues están es decir si no me estoy inventando el dolor o el malestar claro que no no se trata de poner en duda eso sino más bien de reflexionar hacia su entorno esta constancia y uno y otro camino quizá pues puedan ofrecer un poco de respuesta a la interrogante a la reflexión que ya está haciendo de sí misma que ya haces de ti misma sobre qué está pasando con tu salud en particular con estos malestares ojalá que después nos quiera compartir tanto su derecho sino qué ha pasado gracias doctora bueno voy con la pregunta de Rubén nos estamos extendiendo a algo para receso yo creo que voy a dejar la pregunta de Rubén y regresamos después con lo de las del mal de ojo y lo que acaban de anotar si me lo permiten para no quedarnos así como que sin el receso recuerden que es nuestra última sesión entonces bueno llego a la de Rubén marcamos el tiempo de receso y volvemos para resolverlas Rubén pregunta a qué se refieren con alimentos o plantas frías o calientes y si tiene algo que ver estos conceptos con lo ácido alcalino o neutro no yo creo que se va a cruzar o sea en algún momento muchas de estas plantas claro que van a tener vamos a ver una distinción y quizá una tendencia a que haya algunas más menos alcalinas en términos generales esto de frío caliente se refiere a la naturaleza misma a la cualidad propia con la que nace la planta estar asociada al clima en donde se cría estar asociada a la temporada del año en el que lleva a cabo su floración y estar asociada a los efectos es decir en los efectos es donde el sistema médico clasifica estas termina de clasificar la naturaleza de las plantas si es buena para contrarrestar ciertos aumentos de calor en el cuerpo o para darle propiciar que el calor regrese al cuerpo cuando hay mayor frialdad alguna enfermedad de reuma etcétera entonces esto viene desde el México prehispánico y claro que se ha movido bastante por el periodo colonial pero básicamente es eso es algo que de origen posee esta cualidad el ajo se piensa caliente el limón se piensa fresco entonces alguien que anda con la panza muy indigesta comió cosas irritantes un tecito de limón le puede venir bien sin que sea en exceso porque el exceso de temperaturas en contraste demasiado puede provocar otro malestar entonces se trata más o menos de del reconocimiento pues de lo que se considera que por naturaleza es para cada una de la condición de naturaleza de las plantas muchas gracias doctora pues yo creo que marcamos el tiempo de receso siento ya así como que la presión de que ya se termina esto yo sé que hay muchas inquietudes que padre muchas gracias por resolverlas todas pero bueno vamos a avanzarle para poder terminar de ver estos contenidos les parece bien que sean 15 minutos en vez de 20 para no irnos mucho gracias entonces volvemos a las 8.40 son las 8.25 8.40 estamos de vuelta muchas gracias a todos continuamos con nuestra serie de preguntas en esta segunda parte ya de nuestra última sesión listo doctora listo gracias Diego viadero comenta lo siguiente el mal de ojos se produce por la envidia leyendo un libro de brujería mesoamericana comparte que posibles primeras civilizaciones tenían un sistema que nadie podía tener más que el otro todo se compartía esto para evitar la envidia una vez que se produce no se puede cortar solo se transforma ok bueno justamente en pantalla tienen ustedes el siguiente padecimiento del que queremos hablar aquí un poco y es sobre el mal de ojos bueno no conozco el libro estaría interesante que nos compartiera la ficha bibliográfica es un poco difícil claro la conjetura entiendo que es una conjetura asegurar que tanto estos sistemas de soporte de redistribución de los recursos se asemejan o se acercan a la propuesta de de que nadie tenga más ¿no? de que por lo tanto para evitar evitar la envidia la propuesta es interesante claro hay se conoce en la antropología ciertas celebraciones como el potlatch que o lo más cercano para el caso de México son las siestas patronales o el sistema o el sistema de de alimentación que rodea al niñota en donde todas estas celebraciones tienen aparentemente la finalidad y quizá más que tengan la finalidad es como la consecuencia de la puesta en marcha de estas celebraciones el que todos tengan cierto acceso a que tengan cierto acceso a una forma de alimentación más o menos comunitaria ¿no? entonces eso quiere decir que de alguna manera que de alguna manera de nada muñeca que de alguna manera todos van a tener garantizada por lo menos el acceso a la alimentación que eso ocurre en el caso del niño como tiene celebraciones todos los días del año si uno quisiera podría desayunar y comer todos los días de forma gratuita solamente hay que seguir las casas en donde él va a ser invitado y entonces si tú no tienes manera de desayunar y de comer en tu casa si te si te pones a seguir las celebraciones de niñopa como en teoría no no se le debe de negar a nadie el que se siente a la mesa en el marco de estas celebraciones pues en teoría todos podríamos comer ¿no? hoy sabemos que en esta circulación de la devoción del niñopa a veces se hace por invitación la familia que va a recibir al niñopa imprime sus invitaciones y solo se las da a algunos cuantos es decir ahí se ve coartada esta posible conjetura de que es para evitar la envidia en el potlash hay una suerte también como de exhibición de 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 los recursos que ciertas familias acumulan y que deben ser quemados como para no despertar a las envidias en el caso del mal de ojo claro que sí tenemos una fuerte asociación a la envidia pero también digamos de la mano al gusto por algo en particular en los sistemas médicos de tradición indígena la ojeada el ojear es una actividad propia de ciertas personas que tienen una la capacidad de contener una fuerza de asociada al calor asociada a un carácter fuerte muchos curanderos tienen esta capacidad y se supone que es muy difícil que alguien no sepa que sea muy inocente y que no sepa que tiene esta cualidad como es muy evidente porque la mirada fuerte es el canal la mirada los ojos son una suerte de vía de ventana de puerta por la cual se escapa se expresa esta característica de las personas de algunas personas por donde se puede escapar esta fuerza calórica entonces es muy difícil que alguien no sepa que tiene esta capacidad repito generalmente los curanderos la tienen porque son personas que ostentan el don que está en su destino convertirse en personas de saber de conocimiento y tienen que ser personas fuertes que van a enfrentarse a la enfermedad entonces es muy común que sean estas personas de carácter que y que por lo tanto pues van a tener esta cualidad ¿no? los nahuales seguramente podrían ojer entonces por eso se le se le asocia mucho a los daños de brujería ¿no? porque es una forma de mal porque se puede evitar porque como es muy difícil que alguien no sepa que tiene esta cualidad hacerla es casi ¿no? vamos es deliberado si sabes que tienes esa cualidad pues no andas mirando a los bebés no andas chuleando las plantas de tu vecino o su ganado etcétera como ustedes saben por supuesto el ojito de venado es este amuleto que va a tener la capacidad de disminuir el efecto del ojeador no quiere decir que no va a ojear al niño es muy posible que aún así pueda padecer el mal de ojo en teoría no va a lograr distraer un poco la mirada es eso distraer porque no va a anular el gusto de aquella persona por el bebé o por la planta o por algún animal no lo va a anular lo único que va a hacer es que en el momento en el que la persona busque con la mirada aquello que es de su gusto se distraiga con el rojo con el ojito de venado entonces la primera emanación de esa fuerza que tiene la persona ya no va a caer sobre la persona o sobre la planta sino será en un segundo momento en donde ya se pueda ver afectado por eso digo que no necesariamente pues iba a librarse del todo del malestar ahora esta cualidad innata para algunas personas va solamente a evidenciar algo que es más menos compartido por todas las personas es decir todos en algún momento pueden sentir el deseo por algo por querer algo la forma en la que sobre todo los adultos tengan la cualidad de manejar de controlar un poco este deseo es lo que lo que va a definir propiamente el padecer la posibilidad de padecer o bien de hacer mal de ojo generalmente las personas que tienen esta capacidad y que luego van a enfermar los pacientes van a presentar este aumento de calor el deseo la envidia están asociadas al calor a una emoción calórica en el cuerpo y esa es la forma en la que se va a enviar y se va a expresar puede quemar entonces una fiebre va a ser un síntoma común en aquellas personas que hayan sido objeto de una ojeada cuando les decía que los curanderos pueden padecerla me recuerda un caso que precisamente la curandera doña Flavia me contaba que ella vivió ella me decía que muchas veces también se podía acumular calor con revisar tantos pacientes porque este calor está asociado a una emanación nociva a veces a la enfermedad a algún enfermo es decir no a alguna enfermedad en particular simplemente al hecho de haber perdido la salud entonces ella me decía que había un caso que había atendido donde le habían pasado muchas cosas al paciente brujería ojo varias cosas entonces si recuerdan habíamos dicho aquí que parte del concepto del cuerpo humano era esta contingencia esta posibilidad de recibir en cualquier momento alguna emanación nociva los curanderos no estarán exentos a ellos de hecho ellos también deben limpiarse con cierta frecuencia porque ven a demasiados pacientes lo mismo que pensaríamos en un hospital que es más fácil enfermarse y agarrar un bicho en un hospital exactamente igual el curandero a ver tantos pacientes también puede enfermarse un poco entonces ella me contaba que en una ocasión había recibido un paciente así que de hecho no lo había atendido porque ella pensaba que ella consideraba que ella ya no podía hacer nada por él lo acompañó a la puerta simplemente por la tener la cortesía porque pues no podía ofrecerle ningún tratamiento y dice y al regresar al espacio de su consultorio lo primero que vio fue un ramo de flores que tenía para alguna de alguna de las figuras de su de su mesa de trabajo ¿no? ¿y qué creen que le pasó a las flores? cayeron secas en el instante me decía ella dice es porque en la mirada pues yo había recogido mucho del daño de aquella persona así que en el momento en el que mire las flores estas se secaron me dijo entonces pueden llegar a extremos de eso entonces imagínense ¿no? si eso le hace a las flores imagínense lo que le puede hacer a las personas es un padecimiento complicado registré de hecho el fallecimiento de un niño por mal de ojo que me decía la curandera que cuando el niño llegó dice sus ojos ya se veían como canicas él ya estaba muy lejos ya no lo podíamos regresar ¿no? había muerto de fiebres entonces es un padecimiento bastante peligroso hay que hacer limpias es un tratamiento netamente ritual seguramente como ocurre en el norte de modelos en otras comunidades se darán plantas que tengan que ver con esta disminución del calor zarzaparrilla muy buena para las fiebres que aquí hemos platicado y que procurarán de entonces regresar a un estado de equilibrio respecto a la temperatura corporal de los pacientes es raro que tengan algún otro síntoma pero puede haber diarreas o simplemente molestia malestares y normalmente entre más van creciendo los niños es mucho más difícil que vayan cayendo en en este padecimiento una edad interesante para el caso de mal de ojo serían entre los 8 y los 12 años porque los niños son plenamente conscientes de estas afecciones y ellos suelen describir a quien los ha ojeado ahora yo tengo la fuerte sospecha de que aquí hay de que aquí está envuelto parte del tabú de los cuerpos infantiles porque en muchas localidades vamos a encontrar que para que el niño no sea ojeado hay que permitir que sea abrazado o besado que lo cargue aquella persona que tiene gusto por el niño entonces yo tengo aquí una fuerte sospecha sobre el tabú del cuerpo sobre las connotaciones sexuales y me voy a atrever a decir incluso de lo que en la modernidad se ha llamado pedofilia sobre los niños porque me llama mucho la atención esta forma de curación es decir hay que dejar que sea tocado el niño a lo mejor estoy ya en mi completo terreno de mi tradición cultural de mi perspectiva sobre la infancia sobre el maternar sobre la construcción del cuerpo y la construcción del género etcétera pero sí creo que hay algo ahí que la cultura está normando para no propiciar fíjense que no estoy hablando de que promueva al contrario como una suerte de medida preventiva porque así aquel que tiene gusto por ese bebé ya no tenga que buscarlo después porque se dice que ya ha logrado satisfacer el deseo por este bebé tan bonito por acariciarlo o abrazarlo no sé me atrevo a compartir con ustedes estas ideas espero que haya oportunidad tener oportunidad de indagar más sobre ellas pero creo que podemos ver nuevamente una concepción muy particular del cuerpo humano y de cómo está normado muy vigilada la forma en la que deben relacionarse unos cuerpos las personas unas con otras y como en este caso particularmente relaciones entre relaciones sociales entre adultos y los infantes bueno aquí les anoté nada más un poco como ejemplo otros otros estados susceptibles al mal de ojo es el embarazo en este caso no es la mujer embarazada la que puede padecer mal de ojo ella se considera que tiene su carga calórica y la del bebé o sea que durante el embarazo las mujeres tienen una carga más de calor por su condición de embarazo son dos energías las que están ahí así que las embarazadas pueden hacer mal de ojo es decir aquí tendríamos una etapa transitoria momentánea de padecer de ojear y hacer que alguien padezca de mal de ojo el aire tomado de algún lugar como vehículo en esto me refiero a nada más a señalar en que la mirada es como esta proyección que sale del cuerpo y es en el espacio en el dominio de ciertas entidades en el terreno de ciertas entidades las que permiten que aquella fuerza pueda ser transmitida a otra persona y bueno aquí nada más puse también el ojo este ojito azul tan hermoso bueno a mí me encanta ese color y ahora lo vemos es muy popular lo vemos en las casas sobre todo en los portones de las casas estos ojitos azules que son ojitos que también tienen la intención de evitar el mal porque el mal de ojo así como el empacho es otro padecimiento que podemos encontrar en todo el mundo hay una buena relación hay un buen intercambio de la interpretación y de la vivencia del mal de ojo entre las tradiciones de los pueblos en España con las mesoamericanas así que este padecimiento definitivamente no iba a desaparecer se iba a transformar un poco y se iba a compartir bastante con con otras con otras culturas luego aquí tengo un grupo de padecimientos llamados comúnmente aires seguramente ustedes han escuchado la expresión mal aire malos aires te dio un aire o tienes aire el aire como concepto genérico se utiliza para expresar en términos generales la posibilidad de atrapar y vienen denominaciones desde malas energías malas emociones malas intenciones los aires van a representar en mi opinión casi todos los conceptos base de los sistemas médicos porque van a ir desde las emanaciones corporales cuando alguien discute con otra persona está sacando cierta emanación nociva que es el enojo que puede ser la envidia estos momentos de violencia de discusión pueden llegar a los golpes por supuesto generan aire no se quedan en el cuerpo acumulados si se quedan en el cuerpo la gente simplemente podría incluso fallecer o sea tienen que salir del cuerpo estas emanaciones de acuerdo a la autoridad del cuerpo humano en estas medicinas y al salir esas emanaciones enferma y los curanderos las describen como aire esa sería digamos la base general de un malay tienes un malay entonces va a tocar desde esta parte digamos muy humana hasta la parte más simbólica dentro del sistema de creencias y esos son estos aires de aquí el aire casi huisle el aire guardianes el aire de guardianes son aires entidades propiamente difuntos del pueblo que se han perdido en la memoria ya sé que falta un poco pero mi fecha favorita es día de muertos y es porque creo que representa muy bien parte de la tradición cultural de los pueblos los aires guardianes son espíritus viejos de la comunidad cuando uno va al panteón reconoce a sus familiares que se encuentran ahí enterrados pero pasa el tiempo pasan las generaciones y en algún momento aquellos nombres ya no tienen significado para los nuevos visitantes esa familia se ha terminado ha cambiado se ha mudado y ya no hay quien recuerde propiamente a aquellos muertos se dice que pasan a otra etapa esa otra etapa es forman parte ya de los difuntos de la comunidad no se olvidan del todo solo son más viejos se convierten en espíritus o aires de la comunidad y generalmente ahora van a tomar otro papel ya no van a visitar a sus familiares porque ya nadie les recuerda cuando es día de muertos pero se van a convertir van a morar en las comunidades y se van a convertir en vigilantes de posibles ataques a su comunidad estos aires guardianes por lo tanto van a atacar generalmente a gente que no es de la comunidad o a gente que anda a 10 horas que no debería estar trasnochando que debería estar ya en su casa es decir van a recordar la normatividad de los momentos en donde las personas pueden andar o no con quien podrían andar o no y el aire casi huistle este es de mis favoritos porque representa sobre todo el concepto del cuerpo humano pero lo más complejo del sistema de creencias el aire casi huistle es ya no son estos aires difuntos han perdido por completo su forma humana y han regresado a la naturaleza son entidades muy poderosas que son digamos que ya están bien cerquita del plano de las figuras divinas si no es que son digamos una parte una etapa previa porque los aires tassi huistles pueden tener colores ya no son solamente moradores de la comunidad sino de todo lo que se concibe en el mundo de los cuatro rumbos entonces un aire casi huistle es el encuentro de los aires de los cuatro rumbos que se unen al llamado de un curandero o de un brujo para enfermar a una persona es un tipo de daño se diferencia de la brujería porque el aire casi huistle solamente se presenta porque se encuentran estos aires que pueden ser incluso gemelos que nos deben dar al múltiplo de cuatro por las regiones o por el llamado ritual de un especialista para que alguien enferme de aire casi huistle no es necesario no es necesaria la ingesta de algún preparado en el daño por brujería por definición si vamos a tener la ingesta a escondidas de algún preparado con miras a enfermar al paciente se va a acompañar por supuesto de la práctica ritual pero sí o sí hay la ingesta de algo que hace daño en el cuerpo en el aire casi huistleno es completamente en el plano de la ritualidad este aire de desalación es una parte es una versión menor esas personas vamos a imaginar de nuevo que entraron en discusión se dicen de cosas se amenazan se maldicen eso se convierte en aires de desalación cuando deliberadamente se desea se dirige el mal frontal a alguna persona entonces decimos bueno luego eso queda uno salado porque no porque todo va mal a partir de una maldición ahora con esto quiero decir que hay muchas formas en que se expresa la irregularidad la falta de armonía la convivencia humana en altibajos y cada pueblo tendrá por supuesto una forma de expresar aquel desequilibrio este aire durante el embarazo no lo he encontrado en ninguna otra localidad más que en el norte de Morelos no quise dejar de contárselos a ustedes y se refiere al movimiento circular como remolino diríamos de los bebés dentro del vientre materno es muy común que las mamás digan ay es que como giraba parece licuadora parece licuadora este bebé o se mueve esa condición podría enfermar a las mujeres pero insisto este sí solo lo encontré solo encontré un caso y la curandera me explicó que era porque el niño parecía remolino es decir esta condición prehumana lo acerca al mundo de las potencias del sistema de creencias y el aire los remolinos son de las fuerzas valga la redundancia con mayor poder con mayor fuerza o fortaleza les he contado hace un momento que para atrapar a la sombra perdida justamente es en forma de remolino que aquellos santos deben atrapar a la entidad anímica es porque el remolino se considera de una gran fortaleza así como en forma benéfica también puede ser destructiva entonces el bebé giraba en la panza de la mamá y le provocaba un aire tenía amenaza de aborto en la sintomatología la muchacha había visto aquí si vamos a ver esto es tan recurrente en la narrativa de la medicina indígena había visto a distintos médicos y pues todos le decían la amenaza de aborto entonces pues reposo cuando visitó a doña Flavia ella le dijo por qué tenía la amenaza de aborto que era el niño que hacía como remolinos le dio a tomar chocolate con un pedacito de ruda y esa fue su medicina afortunadamente ella ya no tuvo que seguir en el reposo y el niño nació y todo fue sin problema con su ingesta de chocolate y limpias por supuesto el aire de muerto va a ser como una etapa previa a que lleguen a estos aires guardianes porque si tienen nombre y apellido y seguramente si tienen familiares quiere decir que son espíritus que todavía recuerdan cuando eran vivos y extrañan el calor de la vida así que por eso se cuelgan en las personas buscando llegar a recordar y a vivir y a sentir el calor de un cuerpo animado hay aire de hormiga también hay aire de arcoiris y esto nos van a recordar esta relación con los elementos de la naturaleza en este caso también con animales y es por ello que nos van a hablar de cómo relacionarnos con ciertos fenómenos de la naturaleza y con ciertos animales de nuevo la biodiversidad marcando su presencia y la forma de entablar espacio convivir con ella también está normado entonces en el aire de hormiga si uno falta le falta el respeto a estos animales ellos te van a enfermar si uno se la pasa pisando a las hormigas porque sí ellas te van a enfermar si un niño va y tumba su hormiguero ellos ellas van a enfermar al niño hay casos registrados de niños que se atrevieron a hacer pipí sobre los hormigueros pues ya se imaginarán la enfermada que se dieron a partir de esta forma irrespetuosa de tratar con la naturaleza hay mucho más por supuesto que decir sobre este conjunto de padecimientos pero son de mis favoritos porque representan muy bien distintos polos del sistema médico pero sobre todo las concepciones fundamentales para terminar diré un par de cosas aquí ustedes en pantalla sobre la magia sobre la ritualidad porque todos estos elementos si bien no era nuestro objetivo tratarlos en este curso ellos rodean este halo de la magia la presencia de la magia está presente en las plantas lo tocamos un poco con el uso de plantas de cualidades enteógenas pero en otros casos donde a pesar de su fuerte presencia farmacológica con alguna acción perfectamente identificada estos elementos de la ritualidad del simbolismo de la magia seguirán soportando el valor de ellas ¿por qué? primero porque sabemos que estos sistemas médicos no priorizaron la experimentación al estilo del método científico sino que claro que hubo un conocimiento experimental sobre eso la experiencia pero que sobre todo les dotaron de un lugar dentro de la cultura es decir están ancladas a un lenguaje mágico religioso y su valoración su consolidación va a caminar de la mano con la experiencia si algo funciona para una cultura va a ser valorado y reconocido y va a encontrar un lugar una representación dentro de el sistema de creencias y los sistemas de pensamiento entonces anclados a los usos de las plantas anclados a el que se guarden en la memoria es que ellos no van a poderse desligar del todo de todos estos aspectos del plano de la ritualidad o bien del empleo de la magia que no es más que la posibilidad dentro de este sistema de pensamientos de conseguir modificar la realidad inmediata de forma muy frontal a partir de distintos procedimientos cuando hablamos de pensamiento religioso pensamos en la misma posibilidad de modificar la realidad inmediata pero con la intervención de una figura con una con un reconocido valor jerárquico en la magia es el sanador mismo tiene la posibilidad de mover y en un pensamiento de carácter religioso tiene la posibilidad de hacer con la intervención de otra figura entonces para cerrar este curso me gustaría decir que el uso de las plantas el uso de todos estos recursos llámense recursos teóricos de los sistemas médicos como los recursos técnicos estas habilidades muy técnicas muy manuales y la puesta en marcha de un diálogo de un lenguaje por supuesto ligado a los sistemas de creencias es toda la construcción de un saber que yo aquí les he dicho un poco que se trata más de sumar que de dividir la razón de ello es que la construcción de este saber no se puede desligar de ninguno de estos campos vamos a ver tonalidades de la suma de esos recursos a veces unos más cargados a ciertos aspectos que a otros pero siempre estarán puestos en relación es contextual depende de las circunstancias es como la dosis en las plantas depende de la persona depende de la enfermedad depende de su edad depende de sus condiciones generales de salud es que la dosis va a ser modificada eso lo será todo y en la medida de que la construcción de ese saber se vea ratificado en la en la efectividad del día a día de los curanderos es que se construye el saber no basta con acumularlo en la memoria hay que ponerlo en marcha todo el tiempo los curanderos mismos están renovando su saber hasta ahorita hemos visto cosas aspectos de ciertas de algunos ejemplos algunas plantas seguramente estas se van a seguir moviendo con el tiempo y eso tiene que ver con la experiencia misma de los pacientes y la experiencia misma de los curanderos vamos a ver que se van a incorporar nuevas plantas en unos 100 años cuando pasen 100 años platicamos que tanto se han modificado algunos recursos sobre otros sospechemos siempre en los dos sentidos porque algunas plantas se dejan de usar que es lo que ha pasado que es lo que ha cambiado y también en el otro sentido porque algunas se siguen utilizando porque siguen estando presentes y parece que aquello que la rodea ha cambiado demasiado entonces bueno pues para para cerrar quiero insistir en esa experiencia constante por eso los invito a ustedes que seguramente han sido pacientes espero que no mucho pero seguramente seremos pacientes en el futuro apelen a su experiencia y a la reflexión pues es el único y más sensible motor de consolidación de cambio de pérdida de suma de las plantas medicinales está en nosotros como pacientes está en aquellos como sabios que el saber de estas plantas se siga moviendo y aquí hemos sentado solo algunas bases para sospechar quizá hacia donde van pero solo el tiempo nos dirán un poco y bueno pues con eso yo les agradezco mucho espero que haya sido de utilidad quizá no ahora a lo mejor cortando el pavo navidad ah ya me acordé cuando me curaron mi abuelita tal vez en ese momento llegue será maravilloso y los invito a seguir reflexionando les haré llegar los materiales y pues como voy a cerrar este curso diciendo algo que yo se los repetí 10 años a mis alumnos el estudio de la etnobotánica el estudio de las medicinas indígenas se acaba aparentemente en este curso pero ahora para ustedes apenas inicia así que los invito a seguir reflexionando ya que todos sigamos en la medida de nuestras posibilidades seguir construyendo este diálogo muchas gracias al contrario doctora Maffil muchísimas gracias a usted por todo el tiempo invertido en la preparación de estos materiales por su disposición para compartir el conocimiento y también pues muchas de estas fichas de estudio en verdad se lo agradecemos muchísimo y esperemos que pronto pues la volvemos a tener con nosotros para otro tema para otro curso porque ha sido verdaderamente muy enriquecedor y bueno pues antes de antes de despedirnos y todo pues si me lo permite se quedaron ahí preguntitas comentarios en el chat nos vamos nos vamos con ellas nos vamos rápido y me voy a regresar bueno había quedado pendiente aquí un comentario de Carolina sobre el cirro dice el cirro es el latido y la tradición médica maya son muy conocedores de la ubicación del cirro así es yo aquí les había contado ay perdón yo les había contado que era una forma de detectar parte de las entidades anímicas por supuesto es una forma de medir la salud de las personas entonces fíjate bueno con eso completando las dos opciones que yo le ofrecía era pues habría que revisar porque esos ese latido siempre está viéndose afectado muchas gracias continúo con Jaime tienen que venir a la que la gente del pueblo de Mita le llama la cueva del diablo puede señalar que el plan es el inframundo y los nativos creen que las almas entran por ahí al camino de los muertos y hacen ofrendas para encaminarlos también la utilidad para hacer ofrendas para hacer mal claro pues creo que lo hemos comentado aquí esta dualidad de vida-muerte las cuevas como la puerta al mundo primigenio y al mismo tiempo pues al nacimiento pues aquí hay muy buen ejemplo y pues sí ojalá que se nos haga visitar y claro que sí Rodolfo Pusch dice hola maestra ¿cómo se pueden identificar las plantas calientes de las plantas frías? híjole pues aquí yo voy a decir que es un saber de los curanderos yo sé que esto de que el ajo es caliente o que el limón es más una naturaleza fría porque lo aprendí en mi casa no no aprendí si la hay no aprendí una cualidad distinguible en en la planta o en los vegetales mismos fue a partir de lo que me dijo mi mamá y mi abuelita ¿no? así que no digamos no puedo ofrecer lo más mínimo a una respuesta a ello acercarnos a los curanderos son los que quizá podrían decirnos que salen aquí conoce un poco más pero preguntarles a ellos y cómo conozco cómo reconozco porque no no conozco ninguna otra ninguna otra manera así que lamento si no contesto la pregunta gracias doctora continúo con Rafael que escribe para la compañera de Yucatán le recomiendo que haga una ceremonia de que se usa para limpiar casas de mal viento luego está Marcela Camarena Maldonado también tiene algo que ver que si lo crees lo creas hasta dicen si no crees no te pueden hacer daño y todo lo que menciona yo de chica escuchaba todo esto que menciona pero de 30 años para Cam estas generaciones como que ni saben ni creen será más enfocado a personas que vienen de pueblos y no que ya nacieron en grandes y pobladas ciudades claro que tiene que ver con el espacio el contexto en donde nos desarrollamos es decir si nuestro contexto comunitario inmediato no tiene un ejercicio asociado ni al sistema de creencias ni al sistema de pensamiento de esta forma de ver el cuerpo humano por supuesto que no se va a enseñar entonces si no se enseña no se encarna no se encarnan no vamos a interiorizar es la mejor palabra no vamos a interiorizar estas formas de curar estas formas de ver el cuerpo entonces claro que eso tiene que ver ahora pasa algo interesante con las ciudades ustedes saben que los seres humanos se mueven todo el tiempo la migración es un factor fundamental para que en muchas ciudades algo de aquellos sistemas de creencias se sigan enseñando en sus núcleos familiares inmediatos y van a entrar en contacto con otros núcleos familiares donde quizá ya no hay el mismo sistema de creencias pero no se va a quedar así el encuentro de esas dos familias tres cuatro familias va a crear un nuevo una nueva forma de los sistemas de creencia entonces por eso decimos como que creen y no creen pues porque están en este constante diálogo cambiando dándole lugar a algunas partes de aquellos sistemas de creencia borrando otros moviéndolos del lugar revalorizando etcétera entonces algo tiene que ver y es estrictamente hablando eso enseñar tener en la memoria colectiva y luego enseñar a las siguientes generaciones esta forma de vivir el cuerpo que no es de otra manera más que en el día a día cómo te lavas las manos cómo te vistes cómo tratas tu cuerpo y lo que dices de él y cómo cómo lo cuidas cómo lo procuras o cómo se deja de lado gracias estoy estoy pasando justo una fotografía al chat de watts de lo que nos escribió diego viadero como bibliografía de jeremy colman sorcery in mesoamérica bueno ya ahí pasé la foto del libro para más fácil y que se quede guardado en el chat de watts bueno seguimos con esbetlana que escribe muchas gracias raúl rodríguez y rita meraz muchas gracias doctora un gran aprendizaje en este curso también rubén se une a los agradecimientos al igual que seidinal que escribe gracias a usted maestra muy buena información jaime nos escribe muy agradecido doctora y arqueóloga gracias a ustedes jaime por ser parte de esto ricardo corona muchas gracias muy enriquecedor e interesante liliana sánchez muchas gracias más que interesante rodolfo andaba fallando mi internet y no escuché el mal de la hormiga ok en términos resumidos porque seguramente lo mejor luego se le comparte en el video pero para contestar un poco es la falta de respeto a a las hormigas mismas si las personas no tienen el cuidado de no pisarlas de no agredirlas de no molestarlas en su casa piensen esto como molestaría uno a un vecino agredir a alguien si uno no tiene ese cuidado ellas van a provocar un aire una enfermedad que puede ir desde la mordedura de la hormiga misma hasta en general dolores musculares en ojo en caras aunque un ojo se encuentra afectado una pierna un brazo y es básicamente eso no respetar no tenerle respeto a estos animales que están asociados a ciertas figuras del mundo del sistema de creencias que dominan o que están bajo su dominio el cuidado del maíz continuamos con los agradecimientos de Marcela Camarena Maldonado dice muchísimas gracias Edgar Ángeles mil gracias por toda la enseñanza Rodrigo Vega Mercado gracias por todo el curso maestra María y bendiciones a todos los colegas Sasha dice muchas gracias dale a luz muchas gracias excelente información y forma amena de compartirnos pues con eso cierro todos los comentarios que más que comentarios pues aquí son ya esas felicitaciones esos agradecimientos y pues nos vamos muy contentos terminamos nuestro curso muy contentos con lo que hemos podido aprender con lo que hemos podido revisar y pues le reitero que ojalá que nos veamos pronto que coincidamos pronto ha sido un placer poder moderar estas sesiones y aprender también con todos ustedes al contrario muchísimas gracias por por permitirme compartir con ustedes algo un poco gracias Ivonne siempre tan atenta cuidando la organización sin eso no se puede no podemos dialogar y pues de eso se trataba también aquí y de verdad gracias a ustedes por el interés vamos a seguir compartiendo materiales y claro que me encantaría volver a este espacio ahora sí es suyo este espacio a nombre de Arqueología MX pues le agradecemos totalmente el curso y le estaremos haciendo llegar su reconocimiento en breve claro que sí no hay problema gracias a ustedes gracias a todos excelente noche y nos vemos pronto espero verlos en el siguiente curso o en alguno de los sucesivos hasta luego hasta luego Gracias.